¡Hola mi gente bella! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rosy Hernández. Un placer saludarlos nuevamente por acá. Hoy prepararemos un rico flan de galletas sin horno. ¡Delicioso! Así que comencemos. Usaremos una lata de leche condensada, 4 huevos. En este caso puede que ocupe la mitad o incluso un rollito entero de galletas de vainilla. En este caso son galletas María. Es de 140 gramos. Una o dos cucharadas de esencia de vainilla. Y esto es para nuestro flan. Para el caramelo puedes usar azúcar, un poquito de agua y preparas tu caramelo. O simplemente azúcar y a derretir hasta formar el caramelo. Un poquito de cajeta o dulce de leche. Lo que gustes. En mi caso voy a usar un poquito de jarabe de maíz. También puedes usar de los sobrecitos que vienen en los flanes que son caramelos para los flanes. Puedes usarlos también. Bueno, en mi caso voy a usar esto. Jarabe de maíz. Sabor mantequilla. Y listo. Pero tú ocupa el caramelo que más te guste. Las galletas de vainilla las trituré. Y bueno, la verdad es que no estoy triturando todo. Dejé como la mitad aquí en el rollito. Voy a licuarlo de manera para hacerlo polvito. Y una vez teniendo eso, vamos a integrar con lo demás que es sumamente fácil. Así que vamos a licuar. Y a formar un polvito. Vamos a usar leche. Se me olvidó comentarles al inicio. Vamos a ocupar medio litro o 500 mililitros de leche. En este caso tengo leche deslactosada. Usa la que prefieras. En mi caso estoy usando dos medidas de tapitas o dos cucharadas soperas de esencia de vainilla. Cuatro huevos. Una lata de leche condensada. Cabe mencionar que de las galletas solamente dejé como cinco. Lo demás sí lo licué. Es decir, se formó polvito. Y aquí vamos a agregar la galleta. La leche condensada les recomiendo que la vayan agregando poco a poquito. Hasta que esté a su dulce deseado. Porque la galleta también es dulce. Así que aguas. Vamos a licuar y regresamos. Muy bien. Ya nada más. Tratamos de poner el caramelo. Si es como este que es moldeable. Engrasarlo en todo. Tratar de esparcirlo en todo el molde. Rápidamente y con cuidado vamos a agregar lo que ya hemos licuado. En este caso es una flanera. Pero si no tienes flanera puedes usar cualquier molde de aluminio. Y simplemente tapamos perfectamente con nuestro papel aluminio. Incluso le podemos poner un poquito de papel aluminio antes de cerrarlo. Por cualquier cosa. Pero confiemos que no se va a salir nada por acá. En este caso voy a usar una olla de presión o olla express. Puedes usar cualquier olla que tengas que tenga una tapa. Que tape perfectamente. Bueno aquí lo que hice fue agregar esta parriguita. Agregarle un poquito de agua como un centímetro solamente. Voy a agregar con mucho cuidado mi molde con el flan. Voy a taparlo. Y le voy a quitar la válvula. Y después de 15 minutos voy a estar checando. Uno. Si ya se va por el agua. Si es necesario agregar un poco más de agua. Dos. Cómo va nuestro flan. Si le hace falta más cocción. Aproximadamente estará cocidito de media hora o un poco más. Dependiendo la flama. Yo lo voy a poner a flama media. Así que vámonos. Lo mantuve en la estufa aproximadamente de 50 a 1 hora. Ponía alarma cada 15 minutos. Checaba cada 15 minutos. Pasado como los 20 minutos. Si me di cuenta de que ya el agua se había casi evaporado. Así que agregué un poquito más de agua. Y así hasta la hora. Y bueno aquí ya esto está calientito. Pero pues pude sacarlo para que puedan ustedes apreciarlo. Y con un palillo voy a insertar. Y esto sale totalmente limpio. Así que bueno esto lo voy a dejar a que se atempere. Y lo voy a llevar posteriormente a refrigerar por unas dos horas o hasta que esté súper firme. Y si gustas tenerlo toda la noche ahí adelante. Entre más tiempo pase en refrigeración mayor firmeza va a tener nuestro flan. Así que bueno vámonos. Voy a dejarlo a temperar después a refrigerar y después a desmoldar. Ya está bien refrigerado. Ahora vamos a desmoldarlo con mucho cuidado. Con un cuchillo o con algo. Y quiero que vean que es un flan muy firme. Ahorita vamos a ver lo que tal por dentro. Pero miren que chulada. Espero que se animen a prepararlo. Podemos disfrutarlo así o con lo que gusten acompañarlo. Si les ha gustado esta receta no olviden regalarnos una manita arriba. Suscribirse a este canal. Compartir este video en tus redes sociales. No olvides seguirnos también por Facebook e Instagram. Donde estamos también como Cosas de Arroz. Todo juntito y con doble S al final. Si no me encuentras no te preocupes. En la cajita de información que está por aquí abajito. Ahí te dejo las ligas que te llevan directito por allá. Muy bien. Bueno, cuéntame que otra receta quieres ver por acá. Y estoy feliz porque ya estoy de regreso. Bueno, muchas cosas pasaron en este mes. Pero ya estamos aquí. Gracias a Dios. Vamos a probarlo. Totalmente sabe a galletas. Y está muy rico. Y lo que me encanta es que está bien firme. Muy bien. Gracias por ver el video